Música Muy buenos días estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo Señores tenemos hoy dos partidos en la Liga Pro Estos dos partidos tenemos hoy, hoy 14 a 30 Monchurruna Olmedo 17 horas Deportivo Cuenca vs Barcelona Y este partido lo vamos a analizar hoy Posibles alineaciones Deportivo Cuenca vs Barcelona Recuerden que en este canal siempre usamos las últimas alineaciones Siempre usamos las últimas alineaciones Y esta es la alineación con la que Deportivo Cuenca empató 1 a 1 en la última fecha Y este con el que Barcelona empató 2 a 2 con Independiente Estas serían las probables alineaciones De ambos equipos ¿Por qué lo pongo 4 a 3 a 3? Porque así se enfrentó justamente en el último partido que empató 1 a 1 Si no me quedo con Fue en Frente a Delfín ¿Por qué es probable? ¿Por qué sería lo que usaría? Patricio Lara Este utilizaría Aeras, Bolaños, Quiñones, Cuco, Johnson, Arce, Godoy, Mancinelli, Chicaiza, Dorregaray, Joggan ¿Por qué lo haría? Justamente para quitar ritmo al rival Así se le lleva un punto a Delfín Yo sé que este equipo no tiene mucha ofensiva Pero por lo menos en posesión con este 4-3-3 defensivo Lo podría complicar ese equipo Ya está demostrado que a Barcelona Si le pueblas El medio sector Lo liquidas Ya está probado eso Independiente de la semana pasada ¿Sí? Lo demostró Y ese equipo Prácticamente Le quitó la posesión de Barcelona Y las individualidades de Barcelona jamás funcionaron Así que no se asombren si esto Lo pone Cuenca Pero no quiere decir con esto Que este señor va a ganar Porque no tiene muchos recursos Para ganar el cuadro de Deportivo Cuenca Pero esto sería la probable alineación La probable A no ser que haga unos cambios Lara Y quiera hacer algo más para sorprender Pero lo dudo En cambio en Barcelona ya conocemos lo que tiene Urray Pineda León Riveros Y Quiñones Lo que siempre pone bustos Piñetares López Lo que siempre pone bustos Esa es su estrategia defensiva Que siempre lo utiliza Y adelante Martínez por la izquierda Castillo por la derecha Que muchos lo pusieron como lateral Pero todos sabemos que Edita Castillo es un extremo Extremo derecho Solo extremo derecho Y trata de volantear por ahí Por este sector Porque así lo hizo contra Independiente Este señor Castillo Aparte que estuvo por aquí Anduvo por este sector Pero como no encontró espacios No pasó nada con él Pero sin embargo En una alineación Lo pusieron como Lateral Y días ya sabemos Este partido No se sombra Si vuelvo a destacar Porque en el partido anterior No pasó nada Sion No pasó nada Y por supuesto Garcés Si yo fuera Bustos Yo Castillo Lo mando al puesto de Pineda Allí Lo pongo a Mastriani Y allí Lo pongo a hoyos Ustedes dirán ¿Por qué estás loco? ¿Por qué quieres hacer eso? Acuérdense que ese par Era una mini sociedad En el sitio Y por qué no recuperar Esa mini sociedad Solo Bustos No lo entiende Pero yo Si fuera Bustos Aprovecharía A pesar que Ya tienen Pocos Recién tienen un partido Donde ambos jugaron juntos Que fue el partido Contra Independiente Pero yo le daría Más oportunidad a esos dos Si yo fuera Bustos Si yo fuera Bustos Lo saco a López Porque López es muy lento Porque con Piñatares Se ove de lento El Barcelona Yo lo pongo ahí A Molina Si yo fuera Bustos Pero como yo no soy Bustos Y Bustos ya sabe Lo que tiene que hacer Entonces pone Su mismo de siempre Y como todos saben Que los análisis Que hemos hecho aquí Barcelona En estas siete fechas Ha puesto lo mismo Solo ha rotado 15 jugadores 15 Y todos para el cambio Todos Y de ahí Siguen jugando Los mismos No se asombren Si Barcelona saca Uno o tres No se asombren Porque El análisis Que hizo este canal Que se transmite en Youtube Pero ahorita no puedo Youtube Pero estoy haciendo Youtube En Facebook En este momento Es que Solo este campeonato Liga Pro 2021 Va a ser de 13 equipos Ni siquiera la liga Lo pongo Barcelona ML Y si sigue despertando A no ser que pase Algo extraordinario Por allí Independiente 3 3 De tres equipos Porque ni la liga Está Tiendo ritmo En este campeonato Hasta donde va Si Y yo no le veo Solución a la liga Posiblemente se vaya Este Respeto Pero eso ya Es decisión de él Pero los que Entre comillas Podrían Llevarse Sin sudar Esta liga Pro Son Barcelona Y ML Y si Independiente Despierta Se lo lleva Si la situación Sigue así Barcelona ML O sea Barcelona en primer lugar Y ML en segundo El clásico Les tiro de Finetor El clásico Les tiro de Finetor Y siempre y cuando Independiente Se mantenga En ese Tercer lugar Que no siga Subiendo Porque donde Independiente Sigue subiendo Y uno de los Se cuida Y out En primer lugar No sé que Muchos dicen Barcelona es el mejor Equipo Yo no tengo Nada en contra De Barcelona Yo no tengo Nada en contra De Barcelona Si Porque aparte Soy guayaquileño Yo tengo que ser Justo Tengo que ser justo Con un técnico Que ya está Demostrado Con lo que Acabo de mostrarles Yo lo repite Lo mismo Contra un técnico Que en los Nueve partidos Que ha tenido Me ha hecho Variantes Me ha hecho Variantes Y que La alineación De la fecha 2 No fue igual A la de la 3 Y no fue Ni igual A la de la 4 Porque siempre Me hacía un cambio Adicional Siempre hacía Tres o cuatro Variantes En cada alineación Aquí van a salir Videos que les va a gustar Por supuesto Suscríbete a YouTube Suscríbete aquí A la fanpage De Momentos Deportivos Aquí en Facebook Y por supuesto Suscríbete Comparte esta transmisión Y por supuesto Recomienda a familiares Este canal Y por supuesto